Tienes el abrazo para mi vida y gritar Mira como baila la verdad Mira como mira sin mirar Mira como nunca me ha mirado nada Pero es que no quiero hacerlo mal Porque tengo el corazón insomortable Tienes peligroso en la habilidad Tienes el abrazo para mi vida Mira como mira sin mirar Mira como mira sin mirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!